Gracias Pilo Vamos adelante con la siguiente melodía Dice así Trigue y hermosa mi corazón Se encuentra triste Porque no sabes quién algún día Le corresponde Yo te aseguro Trigue y hermosa No hay hasta otro hombre Que te quiera Trigue y hermosa Como yo Con esperanza Trigue y hermosa Yo te he querido Con esperanza Trigue y hermosa Yo te he adorado Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Con esperanza Que algún día Nos premiará Con esperanza Con esperanza Trigue y hermosa Yo te he adorado Estos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Con esperanza Con esperanza Que algún día Nos premiará Gracias Gracias y continuamos Con esperanza Que algún día Con esperanza Al final Si lo hagan Te he adorado Esa Con esperanza Claro Esa 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 Y Esa Música Cuando yo tengo ganas de verte, se siente el cabrino, no mato un gato Será que tengo tan mala suerte, nunca te encuentro, no sé qué pasa Ya no te canso por mi existencia, pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, no tengas miedo, si no me quieres por ti me muero Música Música Cuando tus hermanos se preocupan, quiero acercarme para contarles Quiero decirles cuánto te quiero, que yo contigo quiero casarme Pero me siento que mis amigos, en mis problemas van a burlarse Que soy un tonto, que tengo miedo, que falta mucho para conquistarte Música 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 Cuando yo tengo ganas de verte, se siente el cabrino, no mato un gato Será que tengo tan mala suerte, nunca te encuentro, no sé qué pasa Tal vez te canso por mi existencia, pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño no tengas miedo, si no me quieres por ti me muero Gracias amigos por ver el video